¡Suscríbete! No, no, en tu mano de abajo, en tu trato. No sabe, ¿no? Está suave todavía, ¿no? Sí, está suave. Está que se guarda, ¿no? ¡Sí! ¡Fuera! 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 Ahoy River. ¡Fuera! ¡Arce! ¡Fuera! 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 ¡Hab Rosalette! ¡Alba! 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 ¡Jap! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Lo ha sacado de todo? ¿Lo ha tumbado? ¿Qué sinvergüenza son? ¿Qué sinvergüenza son? ¿Qué sinvergüenza? ¿Qué tal la basura son? ¿Qué tal la basura son? ¡Fajalo! ¡Cánsalo! 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 ¡Dale, mátalo! ¡Cánsalo! 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 ¡Jab! 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 ¡Jab ¡Gracias! 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 ¡Gas! ¡Vamos! ¡Gas! ¡Bravo! ¡Bravo Perú! ¡Bravo Perú! ¡Bravo Perú! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué te ha amarrado? Mijón, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Mijón, mi hijo. Mijón, mi hijo, mi hijo. ¡Logando, 10,15! ¡Mijón, 10,15! ¡Vamos! Y... ¡Uy! ¡Uy! ¡Adiós! Y... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esta chica, la japonesa Ese borrón la palma ¡¡¡Gracias! ¡¡Gracias! ¡¡Gracias! ¡¿Por qué estás haciendo eso? ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¡Oh, jo! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.